En Pelaya Cesar, un menor de un año falleció por inmersión. El lamentable suceso ocurrió en el barrio El Lucero de Pelaya Cesar cuando, según relató la abuela del menor de un año, éste jugaba con dos niños más en la casa de una vecina. Pasadas unas horas, le avisaron que su nieto se había ahogado en una tina llena de agua. La abuela tomó al niño y lo trasladó al hospital, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Personal del CTI realizó la inspección técnica al cuerpo que fue llevado a la morgue. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiros Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.